Europa se plantea reforzar la vigilancia de los grupos de extrema derecha por lo que ha ocurrido en Noruega. Hoy en Bruselas se han reunido los expertos en terrorismo del país escandinavo y de la Unión Europea y una de sus propuestas es que se restrinja más la venta de armas y de sustancias químicas. También han advertido de que puede haber más actos violentos por imitación similares a los sucedidos en Oslo. Ayer la policía ha dado hoy por finalizada la búsqueda de los desaparecidos. El interrogatorio al autor confeso de los atentados continúa y la investigación sigue centrada en si Breivik tuvo o no colaboradores.